Buenas noches, de aquí de Guayaquil, Ecuador. Continuando con la capacitación que me solicitaste con respecto al módulo que es enviar un correo electrónico adjuntando una imagen, una foto. Primero vamos a conversar sobre los conceptos básicos, la configuración del correo electrónico, activar para que se ajunte una foto. ¿Qué necesito para que se ajuste, que se ejecute a través de un invento y lo que viene a ser la parte de los horarios? Entonces, para tener un concepto un poco más claro, ¿cómo es el funcionamiento? El servidor de correo, tú no lo tienes, lo va a tener una empresa. Este servidor de correo puede ser público o puede ser privado, o privado o corporativo. Entonces, es un computador que tiene instalado un software, que es el encargado de enviar y recibir mensajes de correo electrónico entre computadoras, servidores, equipos móviles, grabadores, en este caso DVR o NVR, etc. En los grabadores, para activarse, tiene que ejecutarse un evento, una alarma, ya sea por detección de movimiento o alarma de entrada. Para que se configure, este correo que lo vamos a mandar desde el grabador, puede ser enviado máximo a tres destinatarios. O sea, el evento que hay, que detectó un movimiento, capturaste la foto y lo envías, puede ser en este caso a tu persona, a tu señora y a tu niño. Otro término que es importante tomar en cuenta, es lo que es el servidor SMTP. ¿Por qué? Porque este es en la computadora, en el servidor, va el encargado de gestionar el envío y transmisión de los correos electrónicos. Entonces, en este punto, por ejemplo, tendríamos el SMTP, ya sea de Yahoo, de Hotmail, de Outlook. Esos son servidores gratuitos. Ya vamos a ver que hay un problema con esos servidores. Y tienes los propios que tú, en tu empresa, o compras por Goodaddy, puedes tener el servicio de correos electrónicos. El grabador se activa el evento y envía a un servidor un correo, público o privado. ¿Qué es lo que sucede? En la computadora, en un computador, en un servidor, ya sabemos lo que es SMTP. Y va a tener dos tipos de encriptación. El SSL y el TCL. Ya vamos a ver cada uno. Pero lo que me interesa son los puertos. En la computadora, igual que en el router, que tú hacías lo que es la apertura de puertos, tiene unos números. El detalle está en que los servidores gratuitos, como Hotmail, Outlook, Gmail, Yahoo, los puertos de ellos los bloquean, los cierran. Inclusive, con la experiencia que yo tengo, si logras activarlo o encontrar algún puerto abierto de ellos, ellos cuando ven que detectan que mandan muchos correos, muchas fotos del mismo equipo, de la misma IP, ellos piensan que eres spam y te lo van a bloquear. Entonces, SMTP es la sigla correspondiente a la expresión de la lengua. En pocas palabras, protocolo para la transferencia simple de correo. Eso es lo que significa SMTP. SSL es una capa segura para envío de los correos. Es una seguridad. Pero, TLS es una actualización de SSL, que es una nueva versión del protocolo. Entonces, SMTP es aquí el protocolo para la transferencia de correo. SSL, algunos servidores gratuitos y otros de pago, ellos te dicen, sí, nosotros trabajamos con el sistema de encriptación SSL o TLS. SSL, entonces, tenemos los servidores de correos gratuitos, Yahoo, Outlook, y tenemos los corporativos. Con los corporativos, en ambos, vas a tener que crear un correo, ya sea en el corporativo o en el gratuito. Por ejemplo, nombre del servidor SMTP, ya sabemos que es aquí el que va a ser la gestión de envío o recepción de correos, dejo en mail, es live.com, utiliza el puerto 25265 y cifrado, nada. Cifrado, acuérdate que es SSL y TLS. Estos datos, tienes que averiguarlo, en este caso, te lo estoy facilitando, en lo que son los correos gratuitos, o en lo que es pago, también te lo tienen que dar que el puerto utiliza. Tenemos Gmail, tenemos Yahoo. Entonces, regresando a lo que corresponde al firmware del grabador, en red, yo primero tengo que ver que estoy online, que estoy conectado, que mi grabador tenga salida al internet. Segundo, ya voy a configurar el mail, ojo, está dividido de prácticamente algunos bloques que tienes que estar en cuenta. Uno, es la configuración del correo, otro, viene a ser, es en sí, que tú le digas al grabador que te permita coger las imágenes, y otros son los calendarios. Entonces, lo primero, que es el correo, yo voy a activarlo, este es el problema principal, lo que es el puerto. ¿Por qué? Porque yo estuve probando con Gmail, con Hotmail, y no están aperturados los puertos. En este caso, yo tengo un servidor particular, yo te puedo dar el día de mañana un correo para que practiques, y puedas usarlo. Tengo mail, mail 11.justica.com, este es el nombre del usuario, yo te voy a crear un correo para que tú lo utilices, tú me dices si deseas con tu nombre, o nombre de la empresa, y una contraseña, y ese servidor de correo utiliza 587. Como es de pago, yo estoy pagando el servicio de correos, por eso que es arroba bit.com.es, ¿no es verdad? Yo tengo la facilidad, y sé que está aperturado este puerto para mi servidor de correo, el nombre del usuario y contraseña. Vamos a tener otra área que viene en sí, el tipo de encriptación que vamos a configurar. Como te comenté, máximo son tres correos que puedes enviar, si estás configurando desde aquí, desde este ambiente, desde el firmware del grabador, vas a poner, por ejemplo, destinatario, hrvadeneira, arroba hotmail.com, dos puntos, por ejemplo, bruno, arroba gmail.com, dos puntos, si estás en el navegador, desde el Internet Explorer, usas punto y coma. Entonces, yo lo activo, utilizo mi mail, ojo, este nombre SMTP, puedes ponerle la dirección IP del servidor, o puedes colocar, es en sí, el nombre, para que entiende el humano, ¿no es verdad? En este caso, mail11.justica.com, 587, y el correo electrónico, y el correo electrónico. Quiere decir que yo voy a utilizar este correo, este servidor de correo, para poder enviar y recibir los correos electrónicos. Si pones mal la contraseña, no vas a poder usarlo. Bien, te comenté que vas a necesitar, no necesitar, puedes poner la dirección IP, o el nombre del servidor de correo. Si vas a modo consola, cmd, tú le puedes utilizar el comando nsloopapp, y le pones, por ejemplo, google.com, y él te va a devolver cuál es la dirección IP del servidor. Esto es para saber, porque te pueden dar la dirección simplemente del servidor de correo, y no te dan el nombre del servidor. También, por curiosidad, puedes poner cualquiera de los dos. De igual manera, tienes de Hotmail, que es 204, tienes también de Outlook, que tiene bastantes, pero en este caso, yo estoy utilizando el mío particular. Que es justica.com, y de justica, me dice que es 34, 194, este es mi servidor de correo. Mi servidor de correo. Entonces, tú puedes colocar tanto, puedes utilizar tanto el... En la parte de aquí, tú puedes colocar el nombre que entiende el humano, o puedes colocar la dirección IP del servidor, con el modo comando, como te indiqué, con nsloopapp, y pones el nombre del servidor. Ojo, yo tengo aquí dos enlaces. Un enlace sí me muestra, el otro enlace está bloqueado. Es probable que si tú lo pongas, te dice fuera de tiempo, y no detecta nada, porque el router principal lo tiene bloqueado para que uses ese tipo de función. Bueno, el receptor es aquella persona, máximo tres personas. Si estás haciendo aquí, le pones dos puntos, que va a poder recibir los correos electrónicos. Remitente es el mismo correo, el mismo correo que estás poniendo en la parte superior. Ojo, copias y pegas, copias y pegas, copias y pegas el correo. Recuerda que aquí, en la imagen general, aquí, este correo es el mismo correo que le vas a colocar aquí. Remitente, remitente, remitente. Esta es la persona que va a recibir, la o las personas que van a recibir. En tema, le puedes poner, el tema debe, puedes poner alarma, casa, alarma, empresa, etc. Accesorio, tienes que hacerle el visto. Ojo, tienes que hacerle el visto, ya que eso estás adjuntando la imagen. Si no tienes puesto el visto, no lo tienes adjuntado. Este es el tipo de encriptación, SS, SSL o TLS. En este caso, mi proveedor de internet me dijo que es TLS. Esto es el intervalo. Y le puedes decir, tú le presionas examinar y está todo correcto, te va a decir operación exitosa. Si no, te va a decir error en operación. Ahí terminamos la primera etapa. La primera etapa sería, ya vimos los conceptos básicos. La primera etapa es configurarlo, pero no le estoy enviando la foto. ¿Por qué? Porque por default los DAWA no te vienen aperturados para que coja imágenes, fotos. Donde yo lo aperturo, me voy a manual, en grabación, con el segundo botón, el menú principal. Y yo me doy cuenta que cuando dice Snarchop, es la foto. Es la foto. Van a venir todos deshabilitados. En este caso, como estás en el curso, tú sabes que la cámara número 1 es la que me interesa. Y la cámara número 3. Entonces, yo activo la 1 y la 3 para que coge fotos. Entonces, ya lo configure. Por default vienen desactivado. Desactivado que capture imágenes. Yo tengo que activarlo. Entonces, ¿dónde me voy? Me voy donde dice manual. En el menú principal grabar, me cojo el primero y el número 3. Entonces, o también me pude haber ido a almacén en grabación y yo le digo que, que canal yo quiero activar la fotografía. Entonces, primero lo que hicimos fue configurar el correo electrónico. Segundo, decirle al grabador que, que cámaras quieres que funcione, que se active para que tome fotos. El tercero, viene sí en sí el evento. El evento, por ejemplo. Yo tengo la cámara número 1. Yo lo activo. Eso ya vimos en el módulo de las alarmas. Puede ser es... Puedes configurar el tiempo. ¿No es verdad? Y aquí lo que me interesa es que actives el envío de correo electrónico y de foto. Estos dos tienen que estar activados. Acuérdate que el evento puede ser por detectar un movimiento, una cámara. O puede ser una alarma. También puedes hacerlo una alarma. Por ejemplo, te sonó la sirena. ¿No es verdad? Y de la sirena, te manda un correo electrónico. Claro que no te va a mandar la foto. Porque no va a tener. Pero te va a mandar un mail. Te va a mandar un mail. Y finalmente, finalmente tú le tienes que poner donde dice, en almacén, horario, Snarchop. Le vas a decir, si quieres que activarlo, llamémoslo así, que esté activada para que tome foto en un horario determinado o todo el día. O todo el día. En este caso, yo le estoy poniéndole todo el día. Entonces, recordando rápidamente las láminas, haciendo una conclusión, ¿no es verdad? Entonces, para enviar una foto a través de un correo electrónico, particularmente yo lo hago a través de un correo corporativo. No lo hago a través de un correo gratis. Porque ya sabes que el problema son los puertos. Y cuando comiences a enviar del mismo lugar, te lo van a bloquear. Entonces, vas a perder el tiempo. SSL es más antiguo que TLS. Y nos vamos primero, tengo que estar en línea. Me voy a mail. Recordemos que aquí vamos a colocar los principales parámetros. Los principales parámetros. Después de eso, nos fuimos a activar qué cámara va a encender. Porque por default viene desactivado la captura de imágenes. Y finalmente, los 1. Lo que hemos hecho. Los 1. El mail. Que configura el mail. Le dije que va a tomar una foto. Y puedo hacer con la detección del movimiento. Y finalmente, yo le voy a decir en almacén. Que qué horario yo quiero activar para que tome fotos. Las 24 horas o unas horas determinadas. Bueno, espero que esté aclaro Bruno este mensaje. Y mañana hacemos la práctica. Saludos.